Por eso es que más o menos se ven O sea, los cambios, los saltos temporales O tiempo y cosas así Esa técnica que no saben cómo se llama Pues ya se lo voy a decir para que sigamos Adelante En inglés, porque la técnica que la popularizó Es un escritor inglés Se llama Nayef lo dijo Antes de que te lo diga Stream of consciousness ¿Y cuándo lo dijo? Él lo dijo ahorita, en el primer Zoom, yo me acuerdo Sí, en el primer Zoom yo estaba hablando Del flujo de la conciencia El flujo de la conciencia en español, sí ¿Qué es eso? Pero yo no te oí Nayef Ay, mi amor Suerte que Scarlett Yo te lo voy a prestar ese libro Ese libro tuyo en medio Él ya lo tiene ¿Cuál? En el País de la Maravilla Ah, sí, yo lo tengo, pero en inglés Está bien, no importa No, porque ahí lo dijo en español ¿El flujo de conciencia? Ah, tú ves Yo me lo manejo en español el libro Sí ¿Y cuál? Incluso tú no me respondiste Y yo me sentí como que Ok, estoy equivocado Pero tú sabías que era eso Porque tú viste la película Entonces Claro, claro Que bueno que Scarlett tuvo atención Y los chicos no sabían Lo que es un El que lo populariza Es un autor irlandés Él no le gusta que le llegan en inglés Por supuesto Es el autor en inglés Más famoso ¿No es James Joyce? James Joyce Ah James Joyce ¿Qué? Es algo que Ahí se está Con Ulises Con Ulises James Joyce James le decimos más Porque En la traducción Al español Siempre pone el nombre completo James Joyce Bueno El 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 Es el de un día en la vida de Ulises. Un día. Un día. No vuelve a su vida ni nada. Eso no lo pusieron a hacer en dramaturgia. Diario de la... Página matutina, Diario del Artista. El Diario del Artista, que es una novela anterior. ¿Cómo se llama el nombre? Yo lo tengo en inglés. Flujo de conciencia se llama. Nada más tú dejas tu mente y que escribe, escribe, escribe todo lo que se te venga en la mente. Ese tipo de cosas. Exacto. Entonces cuando ve en este guión la gente en Rusia dice, Yusof cometió el gran error de su vida de rechazar esta película. Pero que fue el gran éxito de Red Bear. Como la película de Red Bear que más ha quedado. Exactamente. El retrato de un artista es como un joven. Exactamente. Él tiene ahí parte y hay un cuento de Dublineses que también usa un poco de la Stream of Consciousness, no Los Muertos, el cuento más famoso, pero en Ulises que él se... Y entonces en eso vamos a la película. No hay límites de espacio, de tiempo. En términos semióticos, como hemos ido a venir hablando, en la Stream of Consciousness es en una cual tomas la anécdota y la desglosas entre todos los otros sentidos. Ya no hay problema de dónde pasa la historia porque tú puedes... Es como... No sé si recuerdan esta película, es de corto, porque es un cortometraje que hemos visto mucho, la Edad de Oro. La Edad de Oro no la hemos visto tan bien, pero... Exacto. The Tree of Life es una versión postmoderna de la Stream of Consciousness, el grupo de conciencia. Y después de The Tree of Life, las otras tres. Exactamente. Night of Cups y Sun to Sun. Que yo descubrí el Stream of Consciousness por Night of Cups. Bueno, que no lo tratamos en el cine club, el tema, sí. Para la primera vez voy a tomar el todo como que qué es esto. Exacto. No hay... Toda la anécdota se disuelve. Entonces, el qué, el cómo, el cuándo, todo eso, el quién, todo eso está acá entre los otros niveles. Night of Cups. No hay una anécdota como visible como tal, sino que como que líquida. Exacto. Bueno, es una forma emocional, hay líquida. Allí a Scarlett lo puso, sí, de Terrence Malick. Que él tiene de Tree of Life y las otras tres películas también son así. Ah, por eso que la gente me dice que Tree of Life es una película rarísima. Exactamente. Porque es una versión postmoderna porque es una versión barroca. O sea, que Tree of Life es una película muy barroca también. Si tomamos, si la medimos con el cine de Terrence Malick o el cine comercial. Sí, cuando salen los dinosaurios en Ayer eso ya es demasiado. Es que, ahora que tú lo mencionas, tú The Wonder también, porque The Wonder te puede, está hablando del amor de todo el personaje, pero después te puede estar hablando del padre que está buscando la luz de Dios que no sabe si existe. Estos hombres que están golpeados y heridos. Exacto, sí, los hombres que están muriendo de estas enfermedades, sí, sí, sí. Y estos hombres no son actores ninguno. Ellos vistieron a Javier Valdez, que fue el padre y fue, bueno, ahora lo hicieron también cuando mataron al tipo, al secuestrador. Es lo mismo. Mira, mira donde viene acaba de Terence Mali, en Santo Domingo. ¿Cuál es la opción dominicana de Terence Mali? Oh, ya. Dice con los productores que balearon. No, del cura que se disfrazó del policía que se disfrazó de cura para matar al secuestrador. ya, ya, sí, sí, ahora sí. Aquí, yo disfrazé a Javier Valdez de cura para que vaya a hablar con la gente y la gente cree que está hablando con un cura, de verdad. que es muy propio de Malick. Ajá, en To The Wonder va a dar un grupo de enfermos que no son actores. Es una cosa. To The Wonder es fascinante. A mí me gustó. Lo he visto como, como seis veces lo he visto. La gente dice que no, que es Malick. Yo me encuentro que no. Bueno, la gente dice lo mismo de esas tres películas siguientes a To The Wonder. Night of Cups y tú puedes debatirlo y quizás son tu son, pero con To The Wonder, ¿no? Bueno, son tu sueño de la Wanda. Pero Night of Cups tiene algo. ¿Quieres algo? La primera mitad de Song To Song es buena. Para mí. La segunda. ¿Sabes que yo no me acuerdo de la segunda ahora que tú lo dices? Yo no me acuerdo de la primera. Guay. Yo no aguanté. Sí, sí, está todo el modo de enverro. Sí, que Malick. ¿Usted sabe que hay una relación de Malick y con esta película? La pieza musical es muy parecida a la pieza musical de Days of Heaven. De Purcell, la pieza musical de Purcell, Harry Purcell. Suena muy parecida, muy, muy parecida. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay una parte que está fotografiada en blanco y negro y hay otra que está fotografiada a color? Eso siempre lo hace ese panito y no entiendo. Yo voy a hablar de eso. A mí me confundió eso al principio, la primera vez que lo vi. y ahora yo pensaba que era porque lo que está en blanco y negro pasa en el pasado. Pero después me di cuenta que no y que lo del pasado también pasa a color. Y yo me quedé como que ¿qué? Todo es los recuerdos, Luna. Todo, todo. Todo es recuerdo. Todo. Yo lo que entendí que el sepia era los recuerdos de la madre y que el color era el recuerdo del niño y el blanco y negro no me acuerdo, en verdad. Creo que del papá o no sé quién. Además, tienes recuerdo en color también. Yo creo que es... Yo creo que quizá el sentimiento que él tiene con los recuerdos quizá puede influir a la valorización de ellos. Quizá, no sé. Como los sentimientos, o sea, como la emoción. Ah, como, wow, yo recuerdo esto bien, yo recuerdo esto como triste, este es un recuerdo bueno para mí, este no, bobo, bobo. Pero no saben, así lo recuerdo. Los recuerdo son... Algunos son buenos, otros son malos, otros son buenos primero y malos, después, como le pasa a la mamá cuando va al trabajo. Ah, sí. Bueno, la mamá no va, que va al trabajo y resuelve y ya está muy contenta y comienza a atacarla. Y vemos al final que la mujer la ataca y ella se goza de haberla atacado. Y después le pregunta, ¿qué te pasa? Como que, perdón, perdón. No, ni que perdón, ¿Y qué te pasó? Porque como condescendiente, y que, ay, pero tú te sentiste... Ay, no, tiene más gente que murió el perrito, ¿por qué tú estás así? Sí. Es como cuando te dicen así, ¿por qué tú estás llorando? Tiene más, te botaron, como... Normal. Y ella sale, que la deja así y da el brinquito del maripoca. Sí. Que es el humor de Tartarkovsky, recuerda, cuando lo vimos en Stalker. Comediante, toda su película, excepto el Solaris, no es un solo chiste. ¿El Solaris es un chiste, sí? ¿Uno ha visto el chiste de Solaris? Yo no me recuerdo el chiste de Solaris. Ay, muchachos, pero ese chiste de Solaris, eso es para un humorista. Yo tengo que hablar de Solaris, sí, pero yo no me recuerdo de ningún chiste, ¿no? Y me recuerdo que era bastante seria la película. Miren, así, lo que no lo han visto, lo que no lo han visto, Solaris tiene un chiste, pues lo dejamos para un día que la pongamos. Yo creo que la gente no aguanta a Matarkovsky y ya en el momento. ¿Qué yo? No, yo sé. Yo tengo una confusión porque no era la One Rise que iba. Es que, va la de, Fred tampoco, yo quería escucharlo, yo quería escucharlo. Pero esta es la película perfecta para Fred. Es raro. Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que metan a Fred en el grupo para que él venga a opinar la película de Tarkovsky para ver si son pretensiosos. Yo soporto de Ivan Shalhut, es una muy buena recomendación. Sí, Ivan Shalhut se puede ver sin problemas. Sí. O sea, no es de Tarkovsky, pero no hay inconveniente. Sí, él es la menos Tarkovsky de la lista. O, quizá es todo Tarkovsky, pero... Es muy Tarkovsky. Él sabe mucho porque los cortos de él son así. Es que vamos a ver la de aquí y luego. Deberíamos ver la aplanadora. Sí, metan a Fred ya. La aplanadora fuera hermosa para ver a nosotros. en realidad... El problema es que tuviera... Sí, sí, sí. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Cuál? ¿Cuál? Espérate, ¿cómo es que se llama? La aplanadora. El violín y la aplanadora. Ajá, el violín y la aplanadora. Ajá, el steamroller y el violín. Ajá. Ah, sí, eso yo la vi. Sí, eso la vimos y para el cine. Deberíamos ver un cine club de cortos. Sí, en realidad, sí, más ahora que hay un grupo que va a hacer sus cortos. Exacto, exactamente. Sí, el club de cortos. hay unos cuantos que están aquí que van a hacer sus cortos, Milda del Valle. Exactamente, si tú estás preparada para ver un ching andaluz. Jorge. Un ching andaluz. No, pero ya lo vieron ya, un ching andaluz. ¿Ya vieron un ching andaluz? Ah, bien, está bien. ¿Qué es eso? Ah, ya no la viste. ¿Tú está viendo? No, claro que lo vieron. Igual fue de otro grupo que usted se lo puso, no el de ellos. No, no, yo se lo pongo a todo el mundo. Un ching andaluz, ¿qué es eso? Un ching andaluz, el cortito de Buñuel, estaría arrastrándose en el piso con un piano, una vaina. Yo no sé qué es eso. Le cortan el ojo a alguien. Yo no sé qué es eso. Exactamente, le cortan a la tipa el ojo. ¿Qué, Ana? ¿Tú sí lo viste? Yo no lo vi. El tipo, cojándose con el mismo como si fuera Spiderman de los 60. Yo no lo vi, no lo vi o no me acuerdo. Tú estuve aquí durante preparar. ¿Tú nunca, tú nunca viste la imagen de una tipa que le rajan el ojo? No. Eso es como... Miren, señores, mi memoria es como hablar de un pececito, no me opinan mucho. Ah, pues si tú haces el mismo y retecerle un corte. Como la de Tarkovsky. ¡Qué palo! De cinco minutos. Ajá, de cinco minutos. ¿Cinco minutos? Como Lucrecia Martel de un minuto y medio, ¿dónde te la llevará maldito? No, no, no. Cinco minutos con la pantalla en negro y musiquita en el fondo de acentor. Y dos minutos de crédito. Yo estoy hablando de la música. ¿Por qué ustedes creen que la música es tan peculiar en esta película? Oh, pues hay una ópera bacanísima y es muy agresiva. La ópera es pergulese. Es muy agresiva la música en esta película. No, tú dices el oratorio, es muy agresiva. Yo me acuerdo del pedazo de la ópera, no me acuerdo qué fue lo que pusieron, pero me acuerdo de la música. No, en general, sí, al final también, o sea, la musicalización de esta película es muy agresiva. Sí, sí, sí. La mayoría son silencio y sonido ambiente y viento y el fuego y el agua y ese tipo de cosas, pero cuando hay música es muy agresiva. Pero alguien explíqueme, ¿por qué se desaparece la mancha así en la mesa? Y hay como y de verdad porque ella estaba ahí y desapareció, porque ella estaba ahí y desapareció, entonces te lo dejan. Ok, pero me estaba rompiendo el timpano y yo así como que guay. Porque es agresiva la música, es demasiado agresiva, es como que una galleta. La música es in your face, es muy, es parte del barroquismo de la película. La historia de la música, de la música de la película es muy clara. Tiene que conocer las piezas y entender lo que están diciendo para ver cómo él está contando la película. Eso es lo más evidente de la película. Es una práctica de la música barroca que tiene el bajo continuo que se lo escribes al clavecín y quizá a uno de los instrumentos graves, ya sea el contrabajo o el violonchelo. Y ellos lo van tocando. Y los otros instrumentos como si fuera un ancestro del jazz van jugando con el bajo continuo. Entonces eso está haciendo Tarkovsky con la película. La música como el bajo continuo y va contando una historia muy clara, muy evidente que tiene todos los puntos que nosotros conocemos como historia tradicional, mientras que las imágenes y las actuaciones están contando muchísimas cosas. Me refiero a las imágenes a las imágenes que no son recreadas sino son de archivo. La actuación que está puesta en escena, las escenas que están recreadas. Van contando muchísimas cosas y la música va contando una sola, una sola, una sola. Hasta que al final la música nos devuelve, nos saca del laberinto barroco y nos pone en el sentido. El sentido que le costó la carrera a Tarkovsky siempre. Estaba criticando la guerra, ¿no? Estaba criticando a Rusia en ese momento. No, no, él no está criticando per se, él es muy patriota, pero está contando algo que para él es solo verdad. Nosotros podemos le batirlo, pero en Tarkovsky esto es cierto. ¿Sabes, Carlos, tú mencionas eso de que él es muy patriota? Yo estaba leyendo algo ahorita que me pareció muy interesante cuando estaba hablando de Dostoyevsky, de por qué Dostoyevsky, bueno, además de que el idiota es un personaje muy recurrente de Tarkovsky y estaba leyendo de que Tarkovsky decía que él quería volver a hacer arte ruso, no arte soviético, de que él entendía que tenía que volver a ver esa separación entre qué es el arte ruso y qué es la Unión Soviética que él no necesariamente estaba aceptaba el consejo. No estaba de acuerdo con la idea de la Unión Soviética. De un arte soviético y de rehacer Rusia y dejarla atrás, no, él decía que no, que Rusia es mi país y es buena, él decía, es buena. O 100%. ¿Cuál es la última secuencia? I do not remember. La última secuencia de esta película, la de los niños. Hablando de eso, cuando sale la vieja con los niños que están caminando, hay un momento en que se ven como que las ruinas del incendio, que están como que todos regados, que ya volvió a crecer la naturaleza y todo eso, que hay como un pozo y se termina señalando algo que parece, no sé si es un casco de un militar o qué, pero tienen como que un símbolo. Un tesoro quemado. Mira, yo no pensaba que era un casco militar, pero ahora que tú lo dices, sí puede ser un casco de un militar. El del tipo, el tipo de la granada que agarró la granada y después se puso el casco que parecía que estaba transparente. Esa secuencia es increíble. Para mí esa es la secuencia favorita. Y esa cosa que le palpita a ver la cabeza, que ya no era eso. Oh, es un tumor, no me mentiré, espérate. Un tumor con presión muy alta. A veces la gente le da adrenalina, la presión le sube también. Pero sería toda la cabeza. Yo pensaba que eso era un efecto especial. Es imposible, es imposible. Porque eso está muy sádico, la verdad. Es imposible que eso no fue con presión. Es una película con ante presupuesto. Es una película con ante presupuesto. Lo que pasa es que ellos lo usan como yo quiera. Pero no es una película barata. Se nota con la barata. Según yo leí que tiene un presupuesto modesto, algo así. No decía que te compre lo que pasa. Sí, modesto en comparación con los presupuestos de aquel entonces de cienes soviéticos. Pero estamos hablando de que la película no puede haber bajado de dos millones de dólares de costo. Tenemos que entender que presupuesto bajito para Tarkovsky es la planadora y el violinista y los dos millones de dólares o sea que cualquier cosa está por encima de esa cantidad y en mucho dinero. Para nosotros muchísimo y en realidad por supuesto no es una pica sensación ni nada. Pero modesto para él que acaba de hacer Solaris que contó 50 millones de dólares. Y duró un año de filmación y fueron a Japón y fueron a Islandia y fueron a... Entonces la última secuencia que viene con la música lo describe la última secuencia vemos que la pareja está feliz. Luna lo va a decir. Ah, no. Yo quería decir algo. Yo hice un crimen. Yo me vi la película del teléfono. Mala mía. Yo sé que no debía hacer eso. Un crimen de mi parte. Pero yo... O sea, yo dije la fotografía fue genial porque cuando yo la veía yo estaba viendo un cuadro. Yo estaba viendo un cuadro en mi teléfono y después en blanco y negro una foto. O sea, es que era increíble. Desde el teléfono yo parecía que estaba viendo un cuadro. Yo la pausaba cada rato. La pausaba cada rato. Era un cuadro. Era un cuadro. La fotografía es perfecta. Sí, era eso. Incluso, no sé si tú ahora en 1080 que la vimos en 80 se nota que hay uno fuera de foco. No. Sí, hay fuera de foco. Hay fuera de foco. ¿Cuánto? Sí. No importa fuera de foco, pero... Pero no importa, o sea, queda bien. Para mí queda bien. Sí, porque es parte del barroquismo de la película, de presentarnos todas estas cosas. Es que es muy bonita, demasiado bonita. Así es. Yo estaba encantada con los colores. Yo estaba como que es bello. En la escena final que comienza, esto es un oratorio, no es una ópera, es un oratorio de Bach. Se llama El Evangelio según San Juan. Ya no está diciendo el matrimonio está junto, están conversando, los niños están felices y hay una cruz. Es un atardecer y hay una cruz. Es como una gente al lado. Sí, con el targo que está declarando cuál es su película. Él está reforzando el matrimonio tradicional, la familia, la concepción cristiana de la vida familiar y todo eso. Eso no se lo perdonaron los obietuos. ¿Por qué? Porque eso está en contra del comunismo. Sí, porque ellos son ateos. Ajá. Ah. Y Targotsky nunca fue ateo, ni siquiera en Ivan Shailhut. Él es ateo, pero aquí en The Mirror él se libera. Estaba viendo eso realmente, empezando, empezando con la secuencia inicial del muchacho que está tratando a tartamudes. Yo pensé que iba a tratar exactamente que iba a ser una propia religiosa, porque ella haciendo la hipnosis, yo pensé que era una fanática realmente religiosa. claro, pues parece una máquina científica. Parece una bruja. Sí. Sí. pero le quita la tartamudez. Yo no dudo que funcione porque la tartamudez no es una deficiencia biológica, fisiológica del cuerpo, sino que... Nadie no se está tratamudeando. Es psicológica. Entonces, es posible que también la hipnosis se la pueda quitar. y más a esa edad que todavía es muy joven. El tramo no le había dejado tantas marcas. Pero a ver, que se han callado los... Sebastián, Jorge, el problema es que yo vi la película, ¿no? ¿verdad? Y yo no entendí nada. O sea, yo tuve que ponerme a leer para entender que... ¿Pero tú entendiste la foto de la película? Ah, no, sí, sí. Y es lo que dice el hombre. Los movimientos de cámara. Sí, los movimientos de cámara. Me gustaba mucho que era como parte de la película. O sea, es como si fuera un personaje de la cámara, literal. Como si la cámara tuviera... formara parte importante de lo que pasó en la experiencia. Y tampoco un POV. Sabemos que no es un POV, es como... va más allá. No es un POV. No es un punto de vista nada más. Es la cámara ahí. Ahí se verá que la cámara ya no se entromete. ¿Ah? No está contando. Está ahí. Es como si fuera primera persona que está contando. ¿Pero por qué la mujer al final? Ella mira la cámara con una cara de como que... Sí, sí. Exacto. Yo no sé, como que el tipo le hace la pregunta y ella mira como que... como que ella sabe algo. Tiene como una complicidad que tiene como el espectador. Ella ahí le pregunta si quiere un niño, si quiere un niño o una niña. Entonces ella mira... Es que ya nosotros sabemos lo que van a tener, recuerda. Una niña. Bueno. Bueno, ellos querían una niña pero tuvieron un niño. Tuvieron un niño. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Ella no mira y se ríe. Ustedes saben lo que va a pasar. Es el humor del humor de Tarkovsky. Que nada más lo tiene él en el mundo entero. Qué humor. Nomás le da risa a él. Dije que nada más le da risa a él. El humor de Tarkovsky. Es demasiado... Yo pensaba que se estaba burlando de mí por no entender la película. Sinceramente, cuando yo vi esa parte de Gimiel. Dije que no, no entendieron nada. Acabá la película y no vas a... No fruto. Sí, también puede hacer eso. Yo no creo. A mí me parece que él... Bueno, no sé. La película es muy bonita. El mensaje de la película es muy bonito también. Y lo que yo decía es que la secuencia final es esta, que Tarkovsky demuestra su fe en esta secuencia final. Él pone la cruz. Es un atardecer. Está sonando el Evangelio según San Juan. La persecución de que se sonó. Que de estos evangelios es de los cuatro. Ese es como el evangelio más más íntimo de todos y más cercano. Es como el evangelio más familiar. Que nos muestra los hechos de la redención según la tradición cristiana de la forma más cálida posible. Y él lo pone así. Entonces, fíjate que lo último que escuchamos es al niño gritando. Yo no me acuerdo. ¡Ah! Ya. Él hace un grito así. ¿Cuál es el grito que él trata de imitar? Es Jesús de la cruz, ¿no? El de Tarzán. ¿Qué? Sí. Yo pensé también. Sí, es otra broma de la de Tarkovsky. El niño está tan feliz que está jugando a Tarzán. Guau, qué gracioso Tarzán. Ja, 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 ja. Es que el niño ¿Qué tiene eso que ven? El niño está, sus padres están juntos. Entonces, recuerda que estamos viendo la película de unos niños que sufren la separación de los padres y al final ellos están juntos. O sea, el niño está jugando como que ya todo se arregló. Es una pregunta. El hombre que se ve en blanco y negro en una de las partes finales, ¿el papá? Sí, sí. Ok. Que es el militar. Y está muerto. Ay, ya, ya. Pero sí, sí, sí. Yo quiero entender esa parte, la parte de que la tipa está flotando y tal. Sí, ¿qué es eso? Eso me recordó a la película que vimos, la última que vimos de Tarkovsky que era que se estaba chullando la bruta y estaba mojando. Y estaba, y estaba con un hilo, un nudo, lo que sea. Se parece. Es que él tiene algo con las mujeres arropadas flotando. Flotando, siendo brujas. No, porque también está, también está en nostalgia que está la mujer embarazada envuelta en sábana. Ah, porque ustedes saben cuál es esa imagen, no la conocemos. Pero es un ser mítico. Eso es, pero no lo acuerdo. ¿Por qué ustedes conocen esa imagen? Hay muchísimas. No sé por qué me suena a escultura griega, la verdad. Ah, bueno, también puede ser una escultura griega. Yo estaba imaginándome algo de Miguel Ángel. De Miguel Ángel, a ver, ahora no me acuerdo. Es Rubens, estoy pensando en Rubens, un autor barroco. La Virgen María. Sí, también. Ay, guay. No, pero aquí, recuerda, aquí no son vírgenes. No, 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 yo no fui yo. No, estas mujeres no son vírgenes. Ah, mira, que la, esas son, es más Venus que la Virgen María. Venus, sí. Más afrodita, es la diosa del amor. Lo compro. Es más esta diosa del amor, que entonces se eleva, así como si, con ese traje blanco. Lo que yo quería la denudada, la muera, cuando quería no. Pero hay una, hay una escultura que se llama la Virgen del Velo, ¿no? ¿Un qué? La Virgen del Velo. Exactamente, sí, esa, pero esa era de Miguel Ángel, ¿no era de Rafael? Esa es de, de Antonio, no, la verdad, ay, perdón, la verdad pelada, una cosa así, déjame mandar la foto, no la voy a mandar. Porque la Virgen de Rafael, la Virgen de Leonardo, tiene un senón descubierto, porque le estamos mandando a, la otra madona de, de Miguel de Leonardo, es la Mona Lisa. Rafael Sancio. La Virgen de con el Velo. La Virgen del Velo es de Giovanni Strzok. ¿De Giovanni cuál? Strzok. Una quiere textos para entender a Tarkovsky. Por favor, y lo barroco, es que yo no entardo. La Virgen de con el Velo